Entonces entendí de tu partida, que es lo que tengo aquí en la Máquina, escrito por Manuel Rodríguez Jodía y que me voy a permitir leer, maestra. Cito, una de las dominicanas más brillantes de todo el siglo XX, falleció en la tarde de este miércoles 28 de agosto del 2013. Alta Gracia Camellia Isla Rodríguez, llamada por tres generaciones de maheños con el nombre de Doña Camilia. Nacida el 10 de agosto de 1917, recién llegó a celebrar sus 96 años de existencia con la memoria y el temple que mostró durante toda su vida. Una mujer de principios rectilíneos, entre los miles de alumnos que pasaron por sus manos durante los 79 años de labor docente y de interrumpidos que ejerció, cultivó el patriotismo sin límites. La disciplina, la responsabilidad, el respeto a los semejantes, el culpo de estudio, la búsqueda de perfección en todo el quehacer humano, el valor para enfrentar las injusticias y el amor a sí mismo y a los demás, sin importar las limitaciones materiales en que el individuo deba desenvolverse entre otros. Su sólida formación, acompañada de una extraordinaria inteligencia y alta sensibilidad humana, y su hermana, hicieron de alta gracia a Camilia una mujer excepcional. Declamadora exquisita, poetisa y escritora bellante, oradora sin par, estudiosa profunda de la historia nacional y universal, fueron cualidades y facetas que nunca vermaron por su cercanía al siglo de existencia. En cada comunidad que Doña Cabella pasó, dejó profundas e incorrables huellas que han servido de referencias a todos sus pobladores. El poblado de Durango, fuera del municipio de Mao, recuerda que ella fue el primer ser humano que ejerció allí el noble servicio de la enseñanza cuando fuera designada maestra el primero de febrero del año 1935. Alfabetizando a cientos de sus nativos durante cuatro años. Y Namagawa arriba la recibió en su escuela en 1939, dándole un año de su saber. Y aquí fue llamada para dirigir la escuela entonces de la comunidad de Esperanza, como recuerda sus entonces pobladores, cuando la maestra para dar el ejemplo y estimular a todos se dirigió a la oficina establecida por vez primera para la cédula nación de sus ciudadanos, quedando bella con la cédula número uno del indicado municipio, Digno López, en la provincia de Montecristi, aún recuerda cuando la espinada educadora les enseñó a cantar el himno nacional completo, es el doble del que conocemos. Mao, su pueblo amado de donde había partido con solo 17 años de edad, a ejercer el cargo de maestra pública, la recibe en el año 1946, para ser la responsable del séptimo curso de la escuela, graduada mixta, generalísimo Trujillo, hoy escuela básica Juan Isidro Pérez, donde permanecería por 20 años. Los últimos seis, como directora, haciendo crecer moral e intelectualmente a una población que sobrepasaba los 2.000 estudiantes por año. Antes de tomar la responsabilidad de la dirección del centro educativo, ejerció como alfabetizadora, maestra de cuarto y luego de octavo curso, para esa época ya había finalizado como estudiante libre los estudios para maestra normal de primera enseñanza en la escuela nexa que dirigía la señorita Amelia Giral, en la escuela normal Ulises Francisco Espaillat de Santiago. Al ser jubilada, en 1967, fundó el primero de noviembre de ese año el colegio Enriqueño, donde continúa su labor docente sin parada hasta la culminación del pasado año escolar. Como para dar ejemplo, todo joven, en la edad de 67, se graduó con honor hispano a cum laude, otendiendo el título de licenciado.